El Museo Nacional de la Estampa brindará al público una amplia oferta de actividades culturales, entre ellas la Muestra Temporal Impresiones de México, la estampa y las publicaciones ilustradas del siglo XIX, la cual permanecerá abierta hasta el 16 de julio. La exposición permite apreciar el desarrollo de las diversas técnicas de impresión, así como apreciar el auge de la industria editorial en México, reuniendo piezas de varios artistas. Además, con motivo del Día Internacional de los Museos, el MUNAE participa desde la semana pasada en el Rally de Museos 2017. Por otra parte, el jueves 18 de 18 a 20 horas, el recinto presentará su taller de gráfica móvil. Las actividades finalizarán el día 31 de mayo con la presentación de la chelista Bocena Slavinska con el programa Contrastes, obra del ciclo Concertistas de Bellas Artes. Al término se llevará a cabo la presentación del libro La Estampa en la Academia de San Carlos, Escuela Nacional de Artes Plásticas de Fernando Alba Aldave, Notimex.